Soy licenciada en nutrición y con muchísimo gusto el día de hoy vamos a estar trabajando con ustedes esta parte de la alimentación y las dietas restrictivas, que es nuestro tema principal en esta plática. Entonces, justo el día de hoy vamos a platicar de todos los puntos que también se tienen que trabajar al momento de tener estas dietas y por qué son tan malas y todos los efectos que también pueden generar. Entonces, justo si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto aquí estoy para poderlos apoyar. Muchas gracias Norma por poderte conectar, es un gusto. Y vamos a empezar en esta presentación. De todos modos, cualquier duda que tengan, con mucho gusto al final de la práctica, al final de esta sesión, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para poderlo resolver junto con ustedes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar el día de hoy a platicarles sobre estas cinco razones por las cuales nosotros no recomendamos las dietas completamente restrictivas. Y justo para poder comentar, les queremos platicar que el día 6 de mayo, que es este lunes, estamos en el Día Internacional de las Dietas, sin dietas. Esto principalmente, ¿por qué? Porque se tiene muy establecido y se tiene como en muchas situaciones ya establecidas el tema de las dietas muy complicadas y muy difíciles de llevar. Tenemos muchos efectos a largo plazo, a corto plazo y actualmente se están estudiando que este tipo de dietas tiene muchos efectos, muchos, 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 en la parte no únicamente de tu metabolismo, en la parte del peso, sino que también estas dietas restrictivas generan una relación muy mala con la parte de la alimentación, con la parte de la relación que tengo con mis alimentos, el creer que hay alimentos completamente malos, hay alimentos completamente buenos. Y entonces, estos cambios también se quieren trabajar y se quieren impulsar al tener este día internacional sin dietas para poder estructurar una dieta mucho más equilibrada, una dieta mucho más personalizada y sobre todo una dieta que no implique también estos cambios tan fuertes y drásticos que tenemos con las dietas altamente restrictivas, ¿ok? Entonces, no se les olvide que justo también Nutres y nosotros quisimos platicar de este tema por este día que se conmemora, ¿vale? Vamos a empezar con nuestro primer punto y vamos a empezar antes que nada para la parte de qué es lo restrictivo, porque esta palabra tiene muchos significados para todos y depende también de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, esta parte de las dietas restrictivas, ¿a qué se refieren principalmente? Se refiere a una dieta restrictiva, a comer, no, comer, lo que tú comes diariamente no alcanza para algo que nosotros llamamos gasto energético basal. Este gasto energético basal o esta tasa metabólica basal, que también se reconoce por este nombre, es lo que mi cuerpo necesita para vivir simplemente, para que se mantengan los órganos tranquilos, para que puedas respirar, para que puedas tener concentración del cerebro. Es una tasa que siempre se tiene o un metabolismo que siempre mi cuerpo trabaja sin que consideremos la parte de la actividad física. Entonces, justo queríamos empezar a definir que una parte de un plan de alimentación restrictivo es que ni siquiera cubres con esas calorías que tu cuerpo necesita para solamente sobrevivir un día. Entonces, este es uno de los puntos principales que hay muchos tipos de dietas que realmente también tienen este impacto y que también nos hacen que no cubramos con esas calorías necesarias para que puedas sobrevivir tu cuerpo. Entonces, este es un punto ya completamente restrictivo y un punto que nosotros no nos gusta por todos los efectos que vamos a platicar en adelante, pero justo queríamos, antes de empezar con esta plática, pues explicarles lo que significa llevar un plan completamente restrictivo, ¿no? Además de eso, ahorita justo en esta plática si ustedes también van identificando algunos síntomas, síntomas, algunos signos o algunos comportamientos que en su estilo de vida tienen o están muy relacionados a o que han identificado con ustedes mismos o con familiares o amigos, eso significa que tienen un plan de alimentación restrictivo. Entonces, ahorita como voy avanzando en la plática, ustedes pónganse a pensar también en estos casos que existen y que pueden tener incluso con ustedes mismos para que vean si su alimentación es completamente restrictiva o si están teniendo una alimentación mucho más equilibrada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ahora sí con nuestro primer punto, que es los riesgos que existen para desarrollar algo que se le conoce como un trastorno de la conducta alimentaria. Y fíjense en esta frase que pusimos aquí en esta diapositiva que es impactante. Esto que significa que la parte de una dieta restrictiva genera cambios completamente drásticos en la vida rutinaria de un individuo y esto hace que también afecte ya nada más, no únicamente este punto, sino también la parte de toda su rutina, de todo su día, de todo un día a día y podemos tener tanto cambios ya partes psicológicos, también emocionales y también fisiológicos. Entonces, los riesgos de los trastornos de la conducta alimentaria los quisimos poner como punto número uno porque es uno de los riesgos más que se pueden ver también en consulta y que obviamente también tenemos muy a la mano. Entonces, estos trastornos de la conducta alimentaria pueden ir desde un diagnóstico de atracón, un diagnóstico de anorexia, de bulimia y que sí, definitivamente este tipo de dietas nos generan ese impulsito para caer en este punto y en este círculo que no es tan bueno y que no es sano. Entonces, pues justo es uno de los primeros puntos que queremos platicar y también queremos explicar después qué pasa, ¿no? ¿Por qué estos cambios psicológicos, emocionales y fisiológicos, vale? Vamos a empezar con uno de nuestros primeros cambios, que es los cambios psicológicos. Y pedimos mostrarles esta parte de estas imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué psicológicos? Porque miren, aquí en estas dos imágenes tenemos dos cuerpos de chicas muy delgadas o muy musculosas y muy perfectas. Y estas imágenes son cuerpos perfectos. ¿A qué me llamo un cuerpo perfecto? A que yo lo veo en una revista o lo veo en la tele o lo veo en redes sociales y entonces digo, wow, yo quisiera ser como ella o quisiera estar aquí, ¿no? Sin embargo, muchas veces no sabemos cuántos filtros, cuánto Photoshop o cuántos editores pasan por esta foto para que la mujer se vea así. Entonces, realmente algo que quiero que entendamos en este punto es que este tipo de cuerpos no es que no se puedan lograr, pero es muy difícil llegar a un punto así porque no existe realmente. Porque es algo que en temas de redes o en temas de edición de fotos se hace. Sin embargo, no es algo que realmente sea natural verlo todos los días. Y les apuesto que incluso a estas chicas que se ven muy delgadas, que se ven muy tonificadas, pues igual, también pueden llegar a tener igual que nosotros, inflamación, distensión abdominal, no sentirme cómoda en algún punto con el cuerpo. Entonces, estos cuerpos perfectos, pues realmente a veces no, o sea, son como nuestro estereotipo al que queremos llegar, pero realmente tampoco existen al 100% para que yo pueda llegar a esos puntos, ¿ok? También algo que queremos trabajar en este punto es que estas dietas tan restrictivas generan también este punto cambio tan psicológico en comer comida únicamente saludable. Y entonces ya creo que por comer, tomarme coca, una coca sin azúcar, o tomar una gelatina sin azúcar, o comer stevia o esplenda, estoy teniendo las mejores elecciones de alimentos. Y muchas veces sí les quiero decir que es un mito que todos los productos que son light son mejores que los normales. Y entonces no en todos, obviamente hay que revisar como etiquetados e ingredientes, pero pues sí, hay veces que no es la mejor elección. Generalmente todos los productos que son light traen productos como edulcorantes, o traen productos como stevia, esplenda, que son químicos en donde endulzan mucho las cosas con un poder que no es natural en el cuerpo, que no es natural encontrarlo en el alimento, que es un tema de industria de alimentos, y que también pues obviamente hacen más de los sabores y que hacen que sepan rico. Sin embargo, pues es importante que sepan que no existe comida saludable y comida mala, sino que solamente la comida existe para nutrirnos y poder trabajar una buena relación con ambos. Está bien comerse una rana de pan, está bien comer tortillas, está bien comer frutas, está bien comer verduras, pero que tengas una relación dentro de ellas y que no creas que comerte una rana de pan o una tortilla te va a subir de peso. O sea, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el alimento se tiene que disfrutar, oigan. O sea, qué rico. La verdad es que comer es uno de los placeres más padres que tenemos en todo el tiempo, y pues qué feo que tenga que estar pensando todo el tiempo en decir, híjoles, esta comida no es sana, esta comida es chatarra, o esta comida me va a subir de peso. No, realmente los alimentos solamente nos nutren, y es importante que sepan que también tener este punto en donde ya veo un alimento como, mejor tomo esto porque es más sano que el otro, pues también es algo que ya también afecta psicológicamente, ¿vale? También el tema de los estereotipos delgados es un punto que justo queremos platicarles, más adelante van a entender también el por qué no buscamos estereotipos delgados, sino buscamos que tengas una mejor relación con tu masa muscular, con tu grasa, con tu porcentaje de aguas, sino que tengas estos tres principalmente balanceados. O sea, y como les decía, a veces vemos estos estereotipos tan delgados que queremos hacer todo, absolutamente todo para poder llegar a este punto, y pues también si podemos meter a nuestra salud de por medio, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, no lo frenamos, y también nos cuesta ya un tema mental, que estés pensando, o que te veas en el espejo y digas, ay, qué tal me veo, me veo más gorda. O sea, es un ataque a nosotros mismos, es un ataque a nuestro ser, y eso tampoco está padre, porque pues también no es algo sano, no es algo saludable verme en un espejo y decir, guácala, me veo feísima, hoy me veo horrible, hoy me veo más gorda. No, eso solamente son acusaciones que nos pueden lastimar incluso más, y aquí también entra mucho lo sentimental, porque también me puede pegar emocionalmente que yo me hable así de feo. Entonces, traten de trabajar este punto, traten de verse en un espejo y no hacer tantos comentarios negativos. A veces es difícil, lo sé, pero no creo que sea imposible, ¿vale? Y poco a poco, es un diálogo. Y también tenemos esta parte de estereotipos sociales y la parte de la presión social. O sea, muchas veces aquí en consulta, y no me dejarán mentir, o ustedes pónganse a pensar, ¿el por qué quieren bajar del peto? ¿El qué va a lograr para bajar esta parte del peto, no? Esta presión social también afecta tanto psicológicamente que yo creo que si estoy delgado, si soy una persona muy delgadiza, tengo éxito, tengo profesionalismo, soy muy buena. Y realmente no, o sea, eso se está ligando mucho actualmente, pero realmente no. Realmente tener un cuerpo que no sea así de delgado, no me va a causar tener mucho más dinero que otra persona, ¿no? La presión social también aquí en consulta vemos muchas veces, y no me dejarán mentir, ustedes pónganse a pensar en esto. Hay muchas veces que vienen a la consulta y me dicen, ¿sabes qué, Regina? Es que vine porque mi esposo me dijo que estoy más gorda. O mi novio me dijo que tengo que bajar de peso. O mi mamá me dijo que he subido mucho de peso en este año. Entonces, realmente ni siquiera vienen porque quieran, sino porque también un comentario o una parte social se está metiendo dentro de este cerebrito y está diciendo, sí, tengo que hacer un cambio en mí, ¿no? Pero no realmente porque ustedes crean que necesiten este cambio, sino por esta situación, ¿ok? Entonces hay que revisar este punto para que también ustedes vean el por qué quieren tener este peso, por qué quieren bajar de peso y por qué quieren estar en esta situación, ¿no? Para que sea un tema de un logro personal con ustedes, ¿vale? También hay algo que sucede en esta parte de el restringir mucho mis alimentos y es el ciclo de atracón. Y se los voy a explicar de una manera muy sencilla, muy práctica y que también aquí en consulta me encanta trabajar con mis pacientes. A ver, ¿por qué las dietas restrictivas tampoco nos gustan? Porque tenemos este ciclo vicioso que no nos deja entrar. Y entonces vamos a ponerme un ejemplo. Yo, Regina, quise menerme en una dieta completamente restrictiva y entonces voy a empezar este lunes a trabajar. Y entonces me restringo en calorías, me quito tortillas, me quito pan, me quito arroz, me quito pasta, me quito todos los carbohidratos. Y entonces me estoy restringiendo mucho, me estoy bajando calorías. Y entonces va a llegar un punto en la semana, por ejemplo, de lunes al miércoles, que voy a decir, wow, me siento muy bien, me siento ligerita, me siento tranquila, me siento mucho más delgada, no me siento pesada, ¿ok? Porque es un bienestar que se genera de manera temporal y como también vas teniendo esta dieta. Pero va a llegar el viernes y entonces el viernes que es social, que voy a ir a ver a mi familia o que voy a salir con mis amigos o a tomarme algo en la noche. Entonces voy a empezar a ver que todos están pidiendo unas papas o están pidiendo unas gomitas o están pidiendo un dulce, ¿no? Y entonces empieza esta parte del antojo en donde estoy haciendo cualquier otra cosa, estoy platicando, pero pasa por mi mente este antojito, ¿no? O de comerme un gantito, por ejemplo. Entonces se me empieza a antojar que tengo este gantito, este gantito, este gantito. Y va a llegar a un punto en donde digo, bueno, el viernes se me antojó, pero no me lo comí. Pero a lo mejor ya el viernes, eso pasa el viernes, sábado, y el domingo, o el sábado o el domingo en la tarde, llega un punto en donde digo, ya no puedo más con este sentimiento, de verdad me tengo que comer este gantito. Y entonces, bueno, no encontré ya gantitos, pero encontré un pastel. Y entonces voy a ir al Costco y me voy a comprar un pastel de esos de chocolate, que también se parecen mucho, que tienen chocolate, que tienen todo este punto. Entonces digo, me voy a comprar el pastel para poderme saciar. Y entonces, en la primera oportunidad que tengo me voy a comer esta rebanada de pastel, pero a lo mejor incluso no únicamente me como una rebanada, sino me como unas dos o me como tres, ¿no? Y entonces ahí ya tuve un episodio de atracón. Estos episodios de atracones también son un tema de un trastorno de la conducta alimentaria, solamente que ya tienen un diagnóstico y un tema psicológico que se tiene que diagnosticar. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, imagínense, hice ya este atracón. Y entonces llega el domingo en la noche y digo, híjole, qué horror, me comporté nefasto, comí muy mal, dije que lo iba a hacer bien y ya estoy comiendo otra vez pastel y ya estoy comiendo otra vez pura chuchería que me estoy metiendo en el cuerpo. Y entonces me empiezo a sentir muy mal conmigo misma y empiezo a hablarme mal otra vez. Y entonces no haces bien las cosas, o sea, no puedes lograrlo. Es un tema que nunca puedes entender. Y entonces todo empieza a ser como culpa y culpa y culpa y culpa. Y entonces digo, bueno, ya, hoy ya es domingo, ya me voy a dormir, mañana empiezo otra vez y entonces empezamos otra vez el lunes con toda la restricción total. Y entonces vuelve a pasar el lunes, el martes, el miércoles, bienestar temporal, vuelvo a tener antojos el fin de semana, vuelvo a tener un episodio de atracón, me empiezo a culpar y voy a volver al mismo punto. Y entonces es un ciclo vicioso que nunca se acaba el tener tanta restricción porque no es algo sostenible, porque tu cuerpo va a pedir alimento. Y entonces ahí es un problema principalmente para este tema del atracón y que también este es una de las principales razones por las cuales cuando tengo una dieta tan restrictiva puedo llegar a tener un aumento de peso. Por eso lo vamos a tocar también un poquito más adelante, ¿vale? Entonces este ciclo nunca se les olvide y esta es una de las principales razones por las cuales no nos gusta trabajar este punto, ¿vale? El otro punto es también cambios fisiológicos, ¿no? Estos cambios fisiológicos quiero que los entiendan y quiero que los vean porque también son muy importantes. Tengo muchos cambios hormonales, ¿por qué? Porque entre que estoy afectando mucho mi metabolismo, aumento más el cortisol, lo bajo, cambio mis hormonas y entonces independientemente voy a generar un cambio también ya adentro de mi metabolismo y me va a costar mucho trabajo esta relación en donde mis hormonas van a empezarse a desequilibrar y incluso se tiene estudiado que hay muchas dietas completamente restrictivas que hacen tantos cambios hormonales que ya tenemos hipotiroidismo, problemas de tiroides, en cambio también de muchos pacientes que reportan el venir de una dieta completamente restrictiva cambian hormonalmente y entonces también ya tengo un tema de afectación de salud del promedio, ¿no? Cambios en insulina, en los picos de insulina. Esto es bien importante porque esta es también una de las claves principales por las cuales mi porcentaje de grasa puede subir. Cambios de picos de insulina, ¿por qué? Porque estos ciclos que justo platicamos acá, que son los ciclos de atracón, están muy relacionados a que tengo mucha glucosa en el cuerpo en algún punto y esta glucosa necesita de alguien para entrar a la célula, que es la insulina. Y esta insulina está muy relacionada con un aumento del porcentaje de grasa corporal y entonces ahí empieza a tener una afectación completamente diferente también en la parte del porcentaje de grasa y entonces puede que estés perdiendo peso, pero realmente estás perdiendo peso, pero estoy subiendo de peso. Entonces también estos cambios se generan muchísimo, ¿vale? Cambios en el hambre y la saciedad, porque también esta dieta restrictiva empieza a decir mi cuerpo, ¿tienes hambre? ¿No tienes hambre? ¿Tienes ansiedad? ¿Ya te sientes lleno? ¿No te sientes lleno? Entonces empieza a ver mi cuerpo qué es lo que está pasando, no tiene ni idea y entonces se empieza también a cambiar mucho este punto y va a llegar un punto en donde yo ya no tengo ni hambre, ya no tengo ni saciedad, entonces no tengo hambre, me puedo pasar todo el día sin comer o puedo comer, pero en ese periodo de tiempo no tener un autocontrol y comer de más. Entonces eso también se llega a afectar muchísimo. Y cambios en niveles de serotonina, que la serotonina es una de las principales mecanismos que me hacen sentir también feliz. Entonces muchas veces estos niveles, estos cambios cerebrales también generan que no me sienta feliz, que me sienta apático, que me sienta triste, que me sienta enojado, que me sienta con depresión, si se ve relacionado y también el tema de ansiedad se ve completamente establecido en este punto, ¿ok? Y obviamente todo esto porque sucede justo por lo que tengo aquí, que es como hago tantos cambios en la parte de mi alimentación, cuando yo como alimentos, también al que llego a afectar es al tema digestivo, que es la flora intestinal, que es la principal situación por la cual pueden suceder estos cambios hormonales, estos picos de insulina, esta regulación de hambre y saciedad. Entonces si yo no cuido mi flora intestinal, ahí tenemos serios problemas porque también está ligada mucho la flora intestinal a cuando no la tengo cuidada a un aumento de peso, a un tema ya de sobrepeso, de obesidad o incluso también de temas en donde aparte del sobrepeso y la obesidad también empiezo a tener cambios gastrointestinales, treñimiento, diarrea, pero bueno, eso también son una causa de estas dietas por las cuales no nos gusta, pero también vamos a revisar más adelante, ¿vale? Entonces vámonos con el segundo punto, que aquí también llegan muchos pacientes y me dicen, oye Regina, ¿es cierto que existe este efecto rebote? Y les voy a decir que claro, por supuesto que sí, que no es un mito y que completamente sí puede llegar a pasar. ¿Qué pasa? Es una fórmula perfecta para poder hacer este efecto rebote con una dieta completamente restrictiva, pierdo peso de manera rapidísima, pero empiezo a ganar mucho más de peso. Y incluso he tenido aquí en consulta pacientes que vienen y me dicen, hice una dieta completamente restrictiva, hice una dieta en donde no comía casi todo el día, bajé mucho peso, pero ahorita subí incluso el triple o el doble de lo que venía pesando con anterioridad. Y realmente, por eso tengan mucho cuidado con estas dietas, porque sí, van a causar que de momento también ustedes se sientan increíbles y que vean cambios en su cuerpo, pero si no se tiene cuidado, este efecto rebote pasa completamente, ¿vale? ¿Esto por qué? Esto es porque en el efecto rebote tenemos algo, bueno, en nuestro cuerpo tenemos algo que se le conoce como adipositos. Estos adipositos son las células que tiene mi cuerpo para poder generar grasa corporal. Estas son las células de la grasa. Y entonces, estos adipositos, generalmente les tengo una noticia, cada que comemos más cantidad de grasa o que nos pasamos en esta cantidad de grasa, este número de células de grasa sube. Y este número de células también puede tener algo que es aumentar su volumen. Y entonces, puedo tener más cantidad de células en donde tenga más grasa y también puedo llegar a tener mucha más volumen dentro de estas células. Y entonces, ¿qué pasa con estas dietas? Que estas dietas se enfocan principalmente en que pierdan peso sin ver qué tanto están perdiendo de grasa, qué tanto están perdiendo de músculo, o incluso de agua, porque su cuerpo también es agua. Y entonces, pueden deshidratarse por completo y bajar 3 kilos, 4 kilos, tener unas diarreas así y bajan así de peso. Pero entonces, ahí estamos perdiendo solamente agua y músculo. Y que es lo importante, disminuir de estas células de grasa el volumen. No el número, porque el número no se puede disminuir, pero el volumen que tienen estas células de ser así de grande, sí las puedo hacer así de chiquitas. Y entonces, eso nos da una muy buena estructura para que nos enfoquemos en que pierdan grasa y que no pierdan un peso únicamente por agua, únicamente por peso, en donde cuando lo vuelvan a recuperar, entonces vuelven a subir completamente mucho de peso. Y entonces, me enfoco en que las células de grasa, en vez de serlas así de gigante, las haga mucho más chiquitas. Y entonces, me enfoque a que entonces podamos tener el efecto de no tener un reborte después de una pérdida de peso, ¿vale? Entonces, por eso también es bien importante que se enfoquen en este tipo de dietas. Porque como no se enfocan en bajar estas células, pues se enfocan en que ustedes pierdan peso a costa de lo que sea. Y eso tampoco es algo sano, ¿vale? Y obviamente, justo el resultado de estas dietas basadas en tener este aumento de peso, pues estas dietas nos hacen que tengamos pérdida de músculo y no pérdida de grasa, ingesta de alimentos y hace que aumente peso. He tenido muchos casos aquí de muchas mujeres y muchos hombres que vienen porque están desesperados. O sea, he tenido muchas mujeres que ya están en los 55, 50 años y vienen y me dicen, es que como lechuga, si estuvo de peso, ya no sé qué hacer. O sea, ¿por qué? Porque le pegué tanto al metabolismo, porque me enfoqué en resultados muy rápidos y entonces mi metabolismo se empieza a dañar, lo empieza a afectar y entonces así respires, es decir, ¿verdad? Pero así tengas un consumo de un alimento muy chiquitito, vas a tener este efecto rebote independiente. ¿Ok? Hay veces que hasta comen menos de lo que venían comiendo y siguen subiendo de peso. Entonces, ojo por ahí, ¿vale? Antojos y resultados excesivos en comida, que es por este ciclo de restricción y atragón que tengo y que les estaba platicando. Y pues obviamente también tengo un retraso en el metabolismo, por lo cual así comas lechuga, así que subes de peso. Entonces, ojo por ahí, porque este también es un cambio muy fuerte y muy complicado para poder trabajar dentro de consultas, pero también les tengo que decir que es de los casos que más tenemos dentro. ¿Ok? Pérdida de peso y recomposición corporal. Enfocarnos en este, que es nuestro tercer punto. No se enfoquen, ojo, en la pérdida de peso, sino en cambios de la composición corporal. Eso les va a dar muchísimas respuestas. La pérdida de peso es, yo me subo a la báscula y si peso 50 kilos y en dos semanas me vuelvo a subir y peso 45 kilos. Entonces estoy teniendo un gran éxito, estoy muy bien, me está yendo muy bien, le está sirviendo el plan de alimentación. Ojo por ahí, ¿por qué es importante esta parte? ¿Por qué es más importante la recomposición corporal? ¿Ok? En el cuerpo tenemos agua, tenemos músculo, tenemos grasa, tenemos huesos. Estos componentes hacen que el peso dé este resultado en báscula. Pero si yo no veo qué es lo que está cambiando, entonces realmente estoy perdiendo peso por perder peso o me estoy enfocando en bajar mi porcentaje grasa y cuidar este punto. Y es muy diferente. He tenido muchos pacientes que también llegan y me dicen, he bajado muchísimo el peso, pero he bajado tanto que hasta me veo enfermo. Claro que se ven así, porque se les chupa toda la masa muscular. Y ahí se queda toda la grasa colgada, la piel y entonces también no es una parte tan estética el perder peso de esa manera, de manera tan rápida y perderlo por el músculo. Y a ver, si yo lo pierdo por medio de la masa grasa y me enfoco en aumentar o en mantener esa masa muscular, porque pasa lo diferente. Ustedes ahí se ven tonificados, se ven mucho mejor, tienen composición corporal, tienen una pérdida de peso, pero no se ven enfermos, si no, se ven mucho mejor estabilidad en este punto. Entonces, por eso es bien importante la recomposición corporal. Algo que les queremos decir aquí es que dentro de estos tres, algo en donde nos enfocamos mucho es en este punto. Nos encanta tener resultados y creo que les puedo decir que me encanta dar mis consultas enfocadas en la parte de la recomposición corporal, en que ustedes se enfoquen en perder justo el punto de la grasa, que es la que tengo por acá, y cuidar un poquito mucho más el tema de trabajar más masa muscular, que es el de aquí, y perder grasa corporal, ¿ok? Entonces, eso es de lo que nos enfocamos aquí. Y esto, como lo hacemos, por medio de un tema que se le conoce como, bueno, antes de llegar a ese punto, ¿por qué es bien importante cuidar al músculo? ¿Por qué? Porque entre más músculo, más de este tengo, muchas más calorías pierdo. ¿Por qué? Porque se estima que puedo llegar a perder de 10 a 20 calorías por masa muscular. Y entonces, si yo cuido mi músculo, ¿qué va a pasar? Entre más masa muscular tenga y si crece, entonces más calorías voy a perder. Y entonces, mucho más rápido va a ser la pérdida de peso, mucho más rápido va a ser trabajar esta estructura de la masa muscular. Y entonces, va a ser mucho más sencillo que ustedes pierdan grasa corporal, pierdan peso y se vean completamente tonificados. Además que el músculo tiene una cantidad de beneficios buenísima para el sistema inmunológico, para la fuerza, para la energía, para tener vitalidad en tu día. ¿Ok? Además de eso, justo lo que les platicaba de la tasa metabólica basal, que es estas calorías que mi cuerpo necesita para poder cubrir la respiración, los movimientos, el nivel de, la energía en órganos, esta tasa metabólica basal aumenta cuando yo aumento el músculo. Entonces, aunque yo no esté haciendo nada, puedo quemar más calorías si tengo más cantidad de músculo y estoy sentada trabajando a que cuando no tengo músculo y estoy sentada trabajando y no quemo absolutamente nada. Entonces, ojo con esa parte y cuiden este punto. ¿Vale? Lo que nosotros hacemos aquí dentro de G3 es trabajar en la recompensación en la recompensación justo como en esta misma báscula que nos sale por acá, en donde en esta báscula revisamos cuánto porcentaje de agua tienen, cuánto porcentaje de masa muscular tienen y obviamente los beneficios de esta dieta, de llevar una dieta sostenible, de llevar un plan de alimentación que se enfoque en una recomposición corporal, pues van desde la tonificación muscular, la recomposición de tu metabolismo, te sientes con más energía, con más concentración, con más fuerza e incluso puedes mejorar muchísimo el sistema inmunológico. Entonces, esos grandes beneficios son los que puede llegar a tener al momento de trabajar una alimentación enfocada en recomposición corporal y no únicamente en el resultado de tu, ¿vale? Y de el cuarto punto que tenemos por aquí son signos y síntomas de dieta restrictiva, ¿ok? Estos son muy clásicos y ustedes pónganse a pensar si han estado en esta situación o han conocido a alguien que tenga esta misma situación, ¿ok? Que puede ir desde la falta de energía o la fatiga y esto sucede porque entre menos calorías tengo, entre menos carbohidratos tengo, que justo son los que me dan la fuente correcta para tener energía, pues me voy a costar mucho trabajo poderme parar todos los días, hacer el ejercicio, me voy a sentir cansado todo el día y entonces pues esa no es una correcta relación que tenga este punto, ¿vale? Además de eso que también tenemos este punto y esto está bien curioso porque incluso les juro que puede llegar a pasar mucho y no se dan cuenta que me siento tan irritable, me siento tan cansada con tantos cambios de humor que a mí me ha pasado pacientes que dicen me sentía tan mal que te juro Regina que me tocaban y yo me enojaba o hacían algo que me sacaban mis casillas y explotaba como si tuviera toda la furia dentro de mí y es normal, ¿por qué? porque estas dietas restrictivas generan cambios en mi cerebro en estos neurotransmisores que al final de tiempo por esto sucede por una falta de glucosa y puedes tener irritabilidad, cambios de humores, dificultad para concentrarte y no puedes rendir entonces pónganse a pensar ustedes han pensado por esta situación o han tenido un signo similar a este porque es muy usual. Cambios gastrointestinales también justo lo que les mencionaba es que las dietas de este tipo que son completamente restrictivas generan cambios en la microbiota intestinal generando mucho más inflamación, gases, diarreas, treñimiento y entonces ahí también empiezo a tener un punto en donde no me siento cómodo con mi cuerpo tengo mucha diarrea todo el día o ya no quiero salir por esta diarrea que llego a tener o tengo muchos gases en la noche y me da mucha pena entonces pues obviamente porque estoy teniendo tantos cambios en la microbiota intestinal que también ya se ven afectados completamente en tu estilo de vida gastrointestinal ok y cambios en la piel muchísimos cambios ok ¿por qué? porque si tengo una dieta restrictiva pierdo mucha masa muscular que me da mucha tonificación y además de eso las dietas completamente restrictivas están asociadas en cambios de vitaminas en cambios de minerales que pueden afectar mucho más la caída de cabello he tenido pacientes que vienen en medicina literal me hacía así con el cepillo y boom toda la cantidad de cabello que tenía aquí en la mano ¿no? o las mías se me caen mucho más fácil o tengo la piel muy seca por más crema que nos pongo y entonces nos llega también a afectar también la composición de cómo nos vemos y cómo nos sentimos en este punto entonces hay que también trabajar los cambios en bien ¿va? y ya por último tenemos nuestro último punto que es el más importante y que creo que quiero importar que vean que también no es tengo un resultado en un tiempo determinado pero a la vez llego a afectar en otro punto y esto es a largo plazo ¿ok? que son los cambios en órganos ¿vale? principalmente en temas de hígado en temas hepáticos ¿por qué? porque al tener esta mala relación de glucosa y de este de picos de insulina pues estos también llegan a afectar mucho mi metabolismo que tienen mucho que ver con el hígado con el tema de este de este órgano que es fundamental para poder procesar toda la cantidad de alimento y trabajar un mejor metabolismo ¿ok? perdida ósea ¿por qué? porque muchas muchas dietas restrictivas hacen que se pierda toda la parte de vitamina D y de calcio que son fundamentales para poder trabajar una estructura ósea mucho más saludable un hueso mucho más sano y entonces a lo largo plazo también puedo llegar a tener temas de osteoporosis o temas en donde ya tengo una descalcitización pero también porque estuve tanto tiempo en este tipo de dietas que perdí también hasta el hueso ¿no? y temas renales ¿por qué? porque en temas renales siempre tengo unas dietas completamente que las dietas completamente restrictivas están basadas en tener un poco un porcentaje de temas de proteína mucho más elevados a una proteína normal de una dieta sana y de una dieta ajustada entonces pues obviamente todo el tema de renal puede haberse afectado en una insuficiencia renal o algún cambio chiquitito aunque sea renal también y entonces ahí puedo tener una complicación ¿vale? y problemas mentales y emocionales ¿por qué? porque pues también como ya les platicaba dietas completamente restrictivas hacen una mala relación conmigo hacen el tema de los trastornos de conducta alimentaria hacen que me sienta mal hacen que me sienta apático y pues también esto se ve completamente afectado ¿vale? y pues estos son los cinco puntos y las cinco estrategias como conclusión quiero que entiendan que este tipo de dietas no son dietas sostenibles no son dietas viables y que tienen estos efectos aparte de estos cinco desventajas traen muchas más pero obviamente nos quisimos centrar en las principales y pues justo esto es lo que queríamos platicarles con ustedes no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario que quiera compartirnos para poderlo trabajar lo puede hacer por medio del chat o por medio de su micrófono también no muchas gracias aquí dice Norma ok y ya para terminar aquí tenemos una pregunta que nos dicen que la dieta del ayuno intermitente o si se considera como un tipo de dieta restrictiva bueno este tipo de dieta si se vuelve restrictiva y cuando diría que si se vuelve restrictiva porque hay beneficios o sea como todas las dietas siempre hay beneficios pero cuando se vuelve un tema donde ya es una dieta completamente restrictiva justo en este punto en donde ya empieza a tener cambios en daños en órganos en piel en síntomas en irritabilidad cuando ya tu vida que justo es la frase con la que también quise arrancar todo este tema de síntomas y de los cinco puntos por los cuales no nos gustan estas dietas que ya cuando tu vida tiene un cambio drástico en tu vida rutinaria y ya se afecta emocionalmente psicológicamente ya es una dieta restrictiva y ya es algo que no está completamente por eso siempre acompáñense de un profesional de salud que los pueda acompañar y que esté con ustedes en este proceso para que puedan entender todo este punto ¿vale? y un comentario que nos dice Norma sí hay que hacer una dieta realista un impacto de la dieta restrictiva puede ser el impacto económico por los gastos de salud posteriores exactamente Norma muy bien muchas gracias por este comentario y realmente vemos también como muy fácil esta salida y luego vemos todo el impacto económico también que puede llegar a pasar por estas cambios también en órganos que les platicaba por un tema psicológico que hasta incluso tengas que ir a terapia por también este tipo de dietas y sí como dice Norma una dieta realista es mucho 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 mejor que ver una dieta completamente restrictiva ¿vale? y pues les dejamos aquí nuestros contactos para que cualquier información cualquier duda para que nos siguen en nuestras redes y con muchísimo gusto estaremos apoyándoles en cualquier situación que tengan muchísimas gracias Norma por conectarte muchísimas gracias a todos los que ven la presentación este mucho después y para mí es un gusto cuando les repito mi nombre mi nombre es Regina y cualquier situación que ustedes tengan contáctense con nosotros para que nos podamos hablar